Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a clase más de matemática. Hoy día vamos a ver lo que es rectas paralelas y perpendiculares. Nos vamos a ver enfrentado al típico ejercicio en el cual nos preguntan, perdón, nos muestran una ecuación, una ecuación de la recta lineal, y nos van a preguntar si es perpendicular o paralela a otra ecuación de la recta, o nos van a pedir identificar justamente aquello. Así que, sin más vueltas, vamos a la clase de hoy día. Primero vamos a comenzar explicando a qué hace referencia rectas paralelas. Dice así, dos rectas son paralelas si sus pendientes son iguales. Ojo, vamos a destacar esto que es bastante importante. Las pendientes son iguales. Y para eso, antes de avanzar, debemos recordar cómo se calcula la pendiente. La pendiente se denota con la letra M y se calcula como I2 menos I1 dividido en X2 menos X1. Eso tenemos que tenerlo súper claro. Hay una clase anteriormente a estos videos en el cual explico justamente cómo calcular la pendiente de una recta. O ambas tienen pendientes que se indeterminan. ¿Qué significa que se indeterminan? Vamos a destacarlo también acá, que es bastante importante. Cuando se indeterminan, quiere decir que la pendiente, esto que está acá, que se indeterminan, quiere decir que la pendiente tiende al infinito. ¿Y cuándo va a tender al infinito? Cuando la recta de X2 menos X1 sea 0. Si el denominador me da 0, la pendiente va a tender al infinito. Es decir, se va a indeterminar. Y eso, en el fondo, habla de dos pendientes que son totalmente verticales. Y en ese caso, van a ser paralelas ambas. Ya, las dos se tienen que indeterminar. ¿Ya? Pero, en el fondo, lo que tenemos que tener claro es que si las pendientes son iguales, la recta entonces van a ser paralelas. Entonces, dicen, sean L1 y L2 rectas de pendientes M1 y M2 respectivamente, entonces su gráfica es de esta manera que está acá. Es decir, esto que tengo acá, vamos a correrlo un poco, eso sí, de la siguiente manera. Lo voy a tomar y lo voy a correr hacia la derecha, porque tengo que escribir a la izquierda. Entonces, tenemos la recta L1, ahí está representada la primera línea roja, y L2, que está acá abajo. Vendrían siendo dos rectas que van a ser paralelas y van a verse de esta manera. Si te das cuenta, cuando hablamos de rectas paralelas, vamos a hablar de dos líneas que si yo las proyecto, supongamos de que yo quiero seguir dibujando una recta y la otra también, vamos a ponerla justo acá, con el ángulo que corresponda, ahí está, un ángulo 23 grados. Si yo sigo dibujando esa recta para allá, nunca y absolutamente nunca se va a tocar con la recta L2. Y lo mismo pasa si lo hago hacia el otro lado, hacia abajo. ¿Ya? Así que, en este caso, ambas rectas nunca, absolutamente nunca se van a tocar. ¿Ya? Eso significa que sean paralelas entre sí. ¿Y por qué hay un ángulo acá? Bueno, debes recordar que la pendiente de una recta no es más que nada la tangente, el ángulo que forma la recta con el eje X, en sentido antihorario. ¿Ya? Y si tienen el mismo ángulo, entonces las dos rectas son paralelas, por definición, porque su tangente, es decir, su pendiente, es lo mismo. Entonces, ¿qué vamos a decir? Que si M1 y M2, vamos a agrandar esto, parece que es muy pequeño, ahí sí. Si M1 y M2 pertenecen a los reales, ¿ok? Digámoslo en palabras simples. M1 y M2 son números, ¿ya? Son números que no son imaginarios, por si acaso son números. Pueden ser decimales, pueden ser números enteros. Son números. ¿Ya? Entonces, L1 es paralelo. Ojo, este símbolo que está acá, lo voy a marcar en azul. ¿Ya? Ese símbolo, cuando yo tengo así, esto que está acá, significa paralelo. L1 es paralelo a 2. A L2, si y solo si, M1 es igual a M2. ¿Ya? Es decir, si las pendientes que están formando las ecuaciones respectivas de estas rectas son iguales. Ok. Vamos a ver en la práctica esto con unos ejercicios, pero primero vamos a explicar cuándo dos rectas son perpendiculares. ¿Ya? Así que vamos a correr esto que tengo acá. Eso entra después. ¿Ya? Y eso también entra después. Ok. Ese es el detrás de cámara. Lo voy a dejar así. No voy a editar esa parte porque es entretenido que lo vean. ¿Ya? Entonces, vamos a correr esto, al igual como lo hice, hacia la derecha. Me quedo descuadrado en la pizarra. ¿Ya? Y, ok. Ahí está. Dice, dos rectas son perpendiculares si el producto de sus pendientes es menos uno. O cuando, en una de las rectas, la pendiente es cero y en la otra la pendiente se indetermina. ¿Por qué? A ver, ¿qué pasa cuando la pendiente es cero? Cuando la pendiente es cero, estamos hablando de una línea totalmente horizontal, sin pendiente. ¿Ya? Y, la otra se va a indeterminar cuando es totalmente vertical. Entonces, en ese caso, son perpendiculares porque forman un ángulo de 90 grados. Y, justamente, eso significa que sean perpendiculares. Es que la apertura que forma el ángulo entre ellas dos es de 90 grados. ¿Ya? Y, cuando una se indetermina y la otra tiene pendiente cero, justamente va a dar esto que tengo acá. Pero, cuando no, por ejemplo, en este caso, que ninguna se indetermina y ninguna tiene pendiente cero, la multiplicación, es decir, el producto, porque hablamos de producto, es decir, la multiplicación de sus pendientes es menos uno. ¿Ya? Sea L1 y L2 rectas de pendiente M1 y M2 respectivamente, entonces su representación gráfica va a quedar así. Esto representa, justamente, dos pendientes perpendiculares. Forman un ángulo de 90 grados acá. ¿Ya? Ok, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Nos van a decir, si M1 y M2, justamente, pertenecen a los reales, al igual que en el ejercicio anterior, entonces L1 es perpendicular. Este símbolo que estoy poniendo acá significa perpendicular. L1 es perpendicular a L2 si y solo si el producto de M1 y M2 es menos uno. ¿Ya? Ok, sabiendo justamente aquello, es decir, sabemos que el producto acá tiene que dar, perdón, las pendientes tienen que ser iguales, y acá en este caso sabemos que el producto, justamente, entre las pendientes tienen que ser menos uno, vamos a hacer ejercicios. ¿Ya? Dice, ¿cuál de las siguientes rectas son paralelas a la recta de la figura? Vamos a hacer esto un poquito más grande. Ahí sí. Dice, ¿cuál de las siguientes rectas es o son paralelas a la recta de la figura? Nos están preguntando que sean paralelas, es decir, acá me dan una recta, es decir, tengo una recta acá, justamente, que le voy a llamar L1, voy a llamarle L1 a esto. ¿Ya? Entonces, tengo una recta que es L1, pero no me dan su ecuación. Tengo puntos, eso sí, así que voy a poder calcular su pendiente. Y tengo un montón de ecuaciones, por lo tanto, voy a tener que ver una por una, justamente, si son perpendiculares o no. Entonces, lo primero que voy a hacer acá al lado derecho es calcular la pendiente de la recta 1. ¿Cómo la calculo? La fórmula es Y2 menos Y1 dividido en X2 menos X1. Yo, para esto, debo definir, justamente, quién es el punto 1 y quién es el punto 2. Voy a definir el punto que está acá abajo como el punto 1 y voy a definir el punto que está acá como el punto 2. Y los puntos tienen coordenadas, por si acaso. Las coordenadas del punto 1 en el eje X es menos 5 y en Y es 0. ¿Ya? Menos 5 y 0 porque no tiene elevación en Y. Y el punto 2 tiene coordenada 0 en X porque está justo acá en el eje Y. 0 en X y en Y tiene coordenada 2. Así que, yo voy a decir, y ojo acá con lo que voy a decir, siempre que va a la izquierda es el 1. ¿Ya? Voy a decir que, voy a escribirlo acá arriba, voy a decir que el menos 5 es el X1 y el 0 es el Y1. ¿Ya? Acá voy a poner que este es el X2 y este es el X1. Perdón, X2. Y2. ¿Qué estoy diciendo? Tampoco voy a borrar eso. Y2. Para que se den cuenta que no todos somos perfectos. No somos perfectos, somos personas. ¿Ya? Siempre de izquierda a derecha. Izquierda punto 1, derecha punto 2. ¿Ya? Es importante aquí porque si no nos va a dar una pendiente totalmente distinta. ¿Ya? Entonces, voy a calcular la pendiente. Si quieres revisar bien cómo calcular la pendiente y aprender con más ejercicio, te recomiendo pasar por un video justamente donde hablo de pendientes. ¿Ya? Entonces, voy a poner Y2. ¿Qué es Y2? Y2 es 2. Menos Y1 que es 0. Dividido en X2 que es 0 menos X1 justamente que es menos 5. Respetar los signos por si acaso. Entonces, nos va a quedar 2 menos 0, 2 por si acaso. Y abajo me va a quedar 5 positivo. Por lo tanto, la pendiente de la recta L1, es decir, la pendiente 1, es igual a 2 quintos. Ok, tengo la pendiente. Y ahora, ¿cómo puedo averiguar la pendiente de las ecuaciones que me están dando acá? Lo voy a hacer de la siguiente manera. Voy a hacer un pequeño así. Voy a hacer dos rectas paralelas. Y voy a empezar con la letra A. Voy a escribir la ecuación de la letra A que está acá. La voy a reescribir. Menos 2X más 5Y igual a 0. Y debo escribir esta ecuación de la forma principal. También, hace unos días, publiqué un video donde escribo la fórmula, una ecuación de la recta de la manera general y la fórmula principal en este caso. Por lo tanto, esa forma de la cual debo escribir la ecuación es de la siguiente manera. La voy a escribir acá arriba. Y es igual a MX más N. Donde M justamente va a ser la pendiente. Así que debo escribir eso de esta manera que tengo acá arriba. De eso es lo que debo hacer. Por lo tanto, ok. Sé que la Y va al lado izquierdo de la ecuación. Así que el 5Y lo voy a dejar al lado izquierdo. Y el 2X, que está negativo, va a pasar positivo. Así que me da 2X. ¿Y el 0? Bueno, el 0 es un neutro aditivo. Así que no hace nada. Ok, pero debo dejar la Y sola. Así que justamente me voy a dejar Y es igual a 2X partido en 5. Y esto es lo mismo que decir, por ejemplo. Voy a eliminarlo. Voy a decir que 2 dividido en 5 multiplicado por X. Tiene, bueno, este pasa por el origen justamente. Y me da que la pendiente, en el caso de la letra A, voy a ponerle pendiente de A, es igual justamente a 2 quintos. Es el número que acompaña al X, es la pendiente. Y si te das cuenta, puedo decir de que la pendiente de A es igual a la pendiente de 1. Por lo tanto, ambas rectas, puedo decir de que la recta A es paralela a la recta L1. Así que la letra A es paralela. Vamos con la letra B. Letra B, lo voy a escribir acá. Me queda de que Y es igual a menos 2 quinto X más 3. Alguien podría decir, oye, pero si me da el mismo número pero negativo, significa que son paralelas, solamente queda mirando hacia el otro lado. No. De que sean signo negativo es que una pendiente decreciente. Es decir, la recta va a ir hacia acá abajo. Por lo tanto, no tiene nada que sea paralela. Acá ya viene listo. Es cosa de llegar y mirar. Tengo que la pendiente de M, voy a poner MB. MB, la pendiente es menos 2 quintos. Va con signo y todo, por si acaso. Y eso es distinto. Voy a ponerlo acá. Es distinto de M1. Por lo tanto, no son paralelas. ¿Ya? Ok, simple, ¿cierto? Vamos con la letra C. La voy a hacer de otro color acá. Letra C es igual a 2X es igual a 5Y más 3. ¿Ya? Ok. Voy a hacer hasta la letra C y las otras dos te las voy a dejar a ti. No, hasta la letra D mejor. Y la otra te la dejo a ti para que tú la hagas. ¿Ya? Letra C. Veamos. Tengo que averiguar si es pendiente, si es paralela. Voy a decir lo siguiente. 2X menos 3 es igual a 5Y. Lo voy a dejar, la Y al lado derecho, porque quiero dejarla positiva. Así que me voy a evitar un paso y voy a traspasar todo hacia el lado izquierdo. Alguien dirá, oye, pero eso es distinto. A mí siempre me enseñan a dejar la incógnita a la derecha y bla, bla, bla. O a la izquierda. Da lo mismo. Y hago una ecuación exactamente igual si deja la incógnita a la izquierda y a la derecha. El resultado no depende de eso. Bueno, y ahora voy a dividir todo por 5. Entonces me va a quedar 2X dividido en 5 menos 3 dividido en 5 es igual a 5Y dividido en 5. Lo que hice es dividir toda la ecuación en 5, término por término. ¿Ya? Entonces me va a quedar 2 quintos de X menos 3 es igual a Y. El término que acompaña al X es 2 quintos. Por lo tanto, la pendiente de C es igual a 2 quintos, lo cual es igual a la pendiente de 1. Por lo tanto, es paralela. ¿Ya? Ok, y vamos con la letra D que ofrecí hacerlo hasta la letra D. Esto así que voy a cumplir con mi palabra y voy a poner la letra D acá al lado derecho y voy a escribir la ecuación. Me dicen de que es X menos, perdón, sobre menos 4 más X, perdón, más Y, más Y sobre 1 es igual a 1. Ok, tengo que averiguar si es paralela. A simple vista no lo es, parece, así que vamos a ver. Voy a multiplicar todo por 4. De hecho, mira, primero antes de hacer eso voy a eliminar este 1 que está abajo de la Y porque el 1 es un neutro, en este caso multiplicativo. También en el caso de la división, si yo divido cualquier número en 1, es el mismo número. Así que es simplemente un distractor. Así que voy a multiplicar todo por 4 para eliminar el 4 que me queda abajo de la X. ¿Ya? Me va a quedar menos X, solamente va a quedar el signo, el 4 se va a eliminar. Y más 4Y es igual a 4 por 1, 4. ¿Ya? Ok, me queda 4Y es igual a 4 más X. Porque estaba negativo, pasó su positivo. ¿Ya? Y me queda de que X, perdón, Y es igual a 4 dividido en 4 más X dividido en 4. Entonces me va a quedar Y es igual, voy a escribir la X al lado izquierdo, ¿ya? Me va a quedar X cuarto más 1, porque 4 dividido en 4 es 1. ¿Tiene misma pendiente? No. La pendiente de la letra D es igual a un cuarto, lo cual es distinto a la pendiente de M1, de la recta L1 que yo estoy trabajando acá. Así que no, no son iguales. ¿Ya? Así que no son paralelas. Entonces te dejo la letra E planteada a ti para que tú la puedas hacer y así de esa forma puedas aplicar lo aprendido. A ver, entonces vamos al siguiente ejercicio que tengo acá. Ya tengo varios ejercicios anotados por acá. Tengo tres ejercicios, dos ejercicios más. Acá voy a hacer solamente dos y el resto lo haces tú. Y luego voy a pasar a un ejercicio un poquito distinto que tengo anotado por acá abajo que es este. ¿Ya? Ok. Dice, ¿cuál de las siguientes ecuaciones representa una recta perpendicular a la ecuación que tengo acá? ¿Ya? En este caso no me lo dibujan. ¿Ya? Simplemente me ponen la ecuación. La voy a reescribir. Ya voy a reescribir esta ecuación acá. Está X menos 2Y más 4 es igual a 0. ¿Qué debo hacer? Escribirla de la forma principal que tenía arriba. Ya voy a dejar la X al lado izquierdo. X más 4 es igual a 2Y positivo. Estaba negativo, pasó positivo. ¿Ya? Me va a quedar X partido en 2 más 4 partido en 2 es igual a Y. ¿Qué hice? Dividí todo por 2. Ya cada término de la ecuación lo dividí por 2. Entonces me va a quedar de que X medio más 2 es igual a Y. Por lo tanto, la pendiente de esta ecuación vendría siendo un medio, que es justamente 1 sobre 2 que acompaña a la letra X. Recuerda de que esto yo lo puedo escribir como un medio por X más 2. Es exactamente lo mismo, porque 1 por X es X. ¿Ya? Así que esa vendría siendo la pendiente. Ya la tengo. Y me están preguntando cuál de esas ecuaciones representa una recta perpendicular a la ecuación. Y por definición, van a ser perpendiculares cuando yo multiplique las pendientes y me dé como resultado menos 1. Veamos. Voy a hacer la letra A y la letra B, para que verifiquemos justamente. Entonces voy a hacer la letra A acá. Voy a escribir la ecuación de la letra A. Es 2X más Y más 4 igual a 0. Tengo que despejar Y. Perdón. Entonces todo lo que está al lado izquierdo con Y lo voy a llegar al lado derecho, pero negativo. Entonces me va a quedar 2X negativo menos 4. Ok. La pendiente de la letra A, de la recta del ejercicio A, va a ser menos 2. ¿Ya? Entonces debo multiplicar la pendiente. Debo multiplicar M por MA. M yo sé de que en este caso es 1 medio. Y MA es menos 2. Y si yo multiplico esto, me da menos 1. Bueno, por lo tanto, la recta que representa esta ecuación, que me dan en enunciado, con la letra A, justamente son perpendiculares porque me da como resultado menos 1. ¿Cierto? Ok. Se cumple lo que vimos al principio. Y vamos con la letra B, para luego pasar al último ejercicio. Este video parece que va a quedar un poco largo. ¿Ya? La recta de la letra B dice que Y es igual a menos 2X. Ahí está. ¿Ya? Ahí está justamente. Me dan de inmediato la pendiente, así que la pendiente de la letra B es igual a menos 2. Y ya vimos que con pendiente menos 2 nos dan dos rectas perpendiculares. Así que este también vendría siendo perpendicular justamente a la ecuación que nos dan al principio. ¿Ya? Te dejo los demás para que lo hagas tú y los puedas aplicar justamente lo que hemos estado viendo. ¿Ya? Y vamos con el último ejercicio que dice así. Voy a agrandar esto un poquitito. Ya. Dice así. ¿Qué valor debe tener K en la ecuación K más 3 por X menos 5Y igual 0 para que sea paralela a la ecuación Y es igual a X menos 2? Voy a empezar por la ecuación que me da al lado derecho. Y es igual a X menos 2. ¿Por qué? Porque la pendiente de esta ecuación, ya, la pendiente es igual a 1. ¿A dónde saqué el 1? Bueno, si el X no está acompañado de ningún número, entonces yo puedo poner un 1 acá y su pendiente es 1. No es que no tenga pendiente, no es nula, es 1. Y eso lo hace que tenga pendiente. Ok, por lo tanto, yo sé que de esta ecuación que está acá arriba, debo justamente sacar esa misma pendiente. Así que voy a desarrollarla. Voy a reescribirla primero que todo. Ya, por X menos 5Y es igual a 0. Ya, y multiplico. Me queda K por X más 3. De hecho, no, no es necesario multiplicarlo. Fíjate bien. Mira lo que voy a hacer. Voy a hacer lo siguiente. Voy a despejar Y sin multiplicar. Es decir, todo el término lo voy a llevar hacia el otro lado. Perdón, el Y lo voy a llevar hacia el otro lado. Entonces me va a quedar K más 3 paréntesis X es igual a 5Y. Ahora voy a dividir toda la ecuación por 5. Por lo tanto, me va a quedar K más 3. Todo eso dividido en 5 multiplicado por X es igual a Y. Porque en el fondo 5 dividido en 5 me da 1. Yo sé que el número que acompaña a la X es la pendiente. En este caso, la pendiente de esta recta, su pendiente, vendría siendo igual a K más 3 sobre 5. Pero yo sé que esa pendiente tiene que ser igual a 1 si quiero que sea paralela. Porque por definición, si quiero que dos rectas sean paralelas, su pendiente tiene que ser igual a 1. Por lo tanto, esta ecuación que tengo acá, que acabo de formar, la debo resolver. El 5 que está dividiendo pasa multiplicando y me queda K más 3 es igual a 5 por 1, 5. El 3 que está positivo pasa restando y me queda 5 menos 3. Por lo tanto, la letra K tiene que ser igual a 2. Por lo tanto, para que esas dos rectas sean paralelas, la letra K tiene que ser igual a 2. Ok, fue una clase larga, pero pude ver todo lo que eran rectas paralelas y perpendiculares entre las ecuaciones de la recta. Espero que el video te haya gustado y te haya sido de utilidad. Y nos vemos en una siguiente clase. Hasta luego. Chau, chau.